Ella es Victoria de Savoia, la princesa influencer que si hubiese nacido hace 100 años ahora sería reina. Resulta que Italia se convirtió en una república en 1946, después de un referéndum que puso fin al gobierno de la familia real. El último rey de Italia, Víctor Manuel III abdicó en 1946, y su hijo Humberto II duró en el trono apenas 33 días. Es decir, la casa de Savoia es ahora una monarquía extinta. Pero si Italia no se hubiese convertido en una república, Victoria, la bisnieta del último monarca, sería la heredera actual. Cuando la joven princesa cumplió 16 años, recibió como regalo un anuncio de la casa de Savoia, en la que se le nombraba como la siguiente ilegítima heredera al trono. Un trono que lamentablemente ya no existe. Sin embargo ella está convencida de sus derechos y plantea devolver la monarquía a su país. Por ahora Victoria se ha convertido en la reina de Instagram, llegando a tener miles de seguidores. Además se dedica al espectáculo.